Y hola chicos, bienvenidos a este nuevo video, yo soy Wara Y hoy vamos a hablar sobre que es la actualización de este juego Del Russo Survival Vamos a ver lo que trae para la actualización del día 29 o 30 de mayo Que dependiendo, eso va dependiendo de sus países, ya saben como es esto Y vaya, eh... Simplemente, bueno, como aquí les cuento como es el comienzo, no? Dice, ahem, ahem Antes de leer, de decirles que suscribanse a mi canal Ya somos 300 suscriptores y vamos a poder subir a post Ya, eh, decirles que tenemos dos, bueno, una muy importante Una cosa muy importantísima que serían para las personas que siempre piden diamantes sin gastar dinero Por fin te le vas a cumplir el sueño Obviamente no va a ser una cantidad exagerada de diamantes, me imagino, va a ser como tipo apuestas Tú pones tu, yo que sé, va a ser tipo modo oro Como el modo de juego, modo oro, que casi nadie lo juega, coño Va a haber nuevo modo de juego como diamantes Que se va a reventar, les juro que se va a reventar Bueno, dice uno Nuevo contenido, dice Añadido el diamond mod, que es el modo diamantes Como teníamos el modo oro, que lo teníamos aquí En este modo que aquí lo pueden ver, como teníamos el, eh... El modo oro Solo que esta vez así de diferente Dice, este modo es solamente disponible En específicos tiempos de fines de semana Va a ser igual que el robot El robot también se puede coger los fines de semana de tal hora a tal hora Igualmente aquí será el diamond mod Dice, puedes, eh... Puedes participar en esto pero con diamantes en batallas en directo Ya al mismo modo, pero modo oro, pero modo diamante Ya me trago mucho con oro diamante, oro diamante Y dice, y puedes inmediatamente, dice... Apostar tus diamantes O sea, matas jugadores, apuestas tus diamantes Ganas tus diamantes, matas jugadores Y cuando los matas, salen el diamante Bueno, eso sí es normal, ¿no? Sí, para qué les lo cuento, sí es normal eso Eh, ¿qué más sería, no? Ya sería, abajo dice, añadido Mercenary Lobby Lobby mercenario Lo que simplemente diría aquí Bueno, no sé, cierra la lea Está bien lo que yo digo Pero es lo que yo supuestamente entiendo Dice, lo que es el lobby mercenario Dice, donde los jugadores Pueden, este... ¿Qué será? Pagarles a otros jugadores Con diamantes O sea, puedes contratar a otros jugadores Con diamantes No entiendo bien lo que se refería a los rules Pero ya lo veremos el 29 o 30 de mayo Que en mi país creo que se actualiza el 30 Siempre pasa lo mismo Y el punto 2 Que simplemente es una general experiencia O sea, la experiencia del juego Se ha optimizado más Ha optimizado la acción de los T-Team De muertes Esa en la cabeza Indroids Que ya serían los... Bueno, para los que han usado el robot Por eso, bueno, Indroids Ya, dice también los que son los rankings Nacional ranking Por el jugador Que está en primero Ya están actualizados Siempre se actualizan actualmente Y se ha optimizado también El performance adjust for different picture quality Que sería Actualizado lo que sería Obvio, perdón Optimizado lo que sería el... ¿Cómo se llama? Ah, se me fue la palabra en la mente Lo que es cuando estás en... Antes de jugar ¿Cómo se llama? La interfaz del juego Que está utilizada para... Bueno, optimizada para otros jugadores Y bueno El simple final Rules of survival Departamento Y su comunidad de equipo Y solamente era esto, chicos Espero que les haya gustado muchísimo este video Ahora lo hago con cámara Yo no sé con cámara Pero como... Como que con cámara Se hace más suculento Y eso Hola, guapos Bueno Es solamente eso Así que espero que Les haya gustado muchísimo esta actualización Recuerden Modo diamante Tendremos ahora Modo diamante Coño Y tengo gripe Así que nos vemos en un próximo video Yo soy Guara Y hasta luego